Puta madre, hablamos en español. Ah, brother, yo pensaba que me explotaba la cabeza yo intentando hablar. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, tío. ¿Escucha qué? ¿Eres streamer? Soy productor musical, streamer, filántropo, gay, un montón de cosas, pero ¿y vos qué sos? Muy bien, escucha. ¿Ey? ¿Productor de música? Sí. ¿Y eso? No, pues no sé si algún día has escuchado la canción esta que dice... Nadie hace excusa, no me da la nariz para matarla.